Muy buenas tardes Renca Que rico que se hayan juntado a homenajearme La verdad que estos días no han sido difíciles para nadie Mucha injusticia, mucha rabia, mucha impotencia Pero quiero que sepan que yo no soy rencoroso Y sé que algún día podré perdonarlos Para estos momentos difíciles en la familia es fundamental He tenido la fortuna de estar rodeado de mi familia en la moneda Porque todos trabajan ahí Con todo el tema de la cancelación de la COP y de la PEC Lo he pasado como el DIC Un chistecito para relajar lo ánimo Pero lo hice porque era lo correcto He escuchado fuerte y claro lo que gritan en las calles He visto sus carteles y he leído sus demandas Así que quiero que sepan que como gobierno Hemos recibido el mensaje Chúpala, Karol Tanza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!